¡Rumbo a la consagración definitiva! ¡La tesorita! ¡Luz Merced! Si me encuentro en las cantinas borrachitas llorando Es por los maltratos que le diste a mi corazón Si me encuentro en las cantinas borrachitas llorando Es por los maltratos que le diste a mi corazón Déjame, déjame, déjame convivir nada No quiero, no quiero, no quiero tu consuelo Eres tú, eres tú, eres tú el culpable No quiero, no quiero, no quiero tu consuelo Nadie sabe lo de nadie Déjenme con mi dolor ¡Así! ¡Salud! ¡Pedrino Alana! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, hermano! Si me encuentro en las cantinas borrachitas llorando Es por los maltratos que le diste a mi corazón Si me encuentro en las cantinas borrachitas llorando Es por los maltratos que le diste a mi corazón Déjame, déjame, déjame con mi vida No quiero, no quiero, no quiero tu consuelo Eres tú, eres tú, eres tú el culpable No quiero, no quiero, no quiero tu consuelo Oiga, señora cantinera Cuatro cervezas más, por favor Quiero olvidarme de ese grato ¿Qué mal me pagó? Oiga, señora cantinera Cuatro cervezas más, por favor Quiero olvidarme de ese grato ¿Qué mal me pagó? Vive la vida, goza la vida Y sabes por qué La vida es una sola Oye, tesorizo Luz, luz, luz merced Para bailar, para gozar, para cheliar Eliazar Soria Y la promotora La Ritrea Que siga, que siga bailando, gozando, gozando, bailando La gente linda de Ayacucho Guamanga 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 Y nos vamos al brae De lo que sí Para el papá Y para San Francisco Pichari Santa Rosa Y yo quiero bailar con una guantina bonita Sa, sa, zapateadito